Y vamos a charlar un poquitito con Samuel Lucero, que tiene la amabilidad de atendernos y que está en este momento transitando la primera pretemporada con el plantel profesional de Quilmes, de la mano del chino Benítez. Hola Samuel, ¿cómo te vas? Soy el Turco Llaman junto con Gonza Figueroa y con Román Esled. Buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Ahí estás, muy bien. Vamos Samuel, ahí se escucha bien. Vamos todavía. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Bueno, contame, vamos a contarle un poquito a la gente. Vos ya venís de las inferiores de Quilmes, venís de estar en el predio de Alciri y Lora. Sos muy joven, tenés 16 años, ¿no? Sí, yo empecé ya hace 7 años, estoy en el club ya de chiquito. Ya de chiquito que estoy ahí y tengo 16 años. Y contame, ¿sos de la zona? ¿Viniste de algún lugar? Sí, soy de Quilmes. ¿De acá de Quilmes? Sí, soy de Quilmes. Y contame, ¿quién te dio la noticia? ¿Cómo fue la noticia, la información? ¿Quién te avisó que ibas a ser parte de la pretemporada? ¿Cómo te enteraste? Me llamaron una semana antes, me llamó el coordinador de la juvenilia, diciéndome que, bueno, que iba a iniciar pretemporada con primera, me voy a estar listando, que me vaya preparando para lo que viene. Así que, la verdad que me puso muy contento, estoy mensalmente feliz de lo que estoy viviendo, estoy muy agradecido con todo. Contame, ¿te lo esperabas o terminó teniendo un costadito de sorpresa? No, sí, la verdad que me dio un poco de sorpresa. Mirá que bien. Sabemos, sos muy joven, estás realizando la pretemporada con el plantel profesional, y además, vos sabés que lo charlábamos en la pausa, sos un, tenés características, central, zurdo, de los que hoy valen caros. Digo, yo sé que es muy temprano para esto, pero, y que no hay tantos, ¿no? Digo, no hay tantos de tus características, ser central, zurdo, se busca mucho en general en el fútbol mundial, pero por sobre todas las cosas en el fútbol argentino. Sí, ya me dijeron varias personas que jugadores como yo hoy en día en el fútbol argentino no hay, y la verdad que muchos me lo vienen diciendo, y que bueno, hay que seguir metiéndolo. Bueno, contame, ¿se acercó alguno de los muchachos de más experiencia del plantel a charlar con vos? ¿Se acercó el chino Benítez o alguno de los ayudantes a tener una charla puntual con vos? Contame, ¿cómo fue esa recepción del cuerpo técnico y sobre todo de los compañeros que tienen un poco más de experiencia? Sí, la verdad que me recibieron bien, hablé con varios, hablé con el chino, hablé con varios jugadores del plantel, hablé con varios. ¿Y por dónde vino la charla? ¿Qué fue la recomendación en la que más o menos todos terminaron coincidiendo? ¿Cómo, cómo? ¿Y qué fue lo que más te marcaron? ¿En qué punto te pusieron más fuerza en que los escuches? Sí, un poco de cómo se manejan ellos, cómo son los entrenamientos, lo intenso que son, y un poco de eso. También me hablaron que yo soy muy chico, que ellos me van a ayudar en todo lo que puedan, y nada, fue eso más que nada. ¿Cómo sabés que lo que más cuesta, muchas veces en el proceso del futbolista joven, es que los tiempos se adelanten como se te están adelantando a vos? Realizar una pretemporada con primera división con 16 años, y después volver a su categoría, ¿no? Digo, ¿estás preparado para esto, para saber que es una experiencia que hay que aprovechar, pero que todavía hay un camino por andar? Sí, sí, la verdad que eso que estoy viviendo, la verdad que me sorprendió, y el saber que con 16 años estoy haciendo pretemporada con primera, la verdad que me fue muy contento, muy abusoso. Bueno, contame, vamos a contarle a la gente, dicho por vos, qué es lo mejor que tenés como futbolista, cuando vos, a ver, Samuel, ¿qué es lo mejor que haces? ¿Lo mejor que hago? Sí. Y dentro de la cancha, la verdad que me gusta mucho salir jugando, me gustan mucho los manos a manos defensivamente, me gustan mucho, y nada, pero lo que más me gusta y me fascina es salir jugando. Salir jugando, muy bien. Y para que siga conociendo la gente, digo, sobrenombre, algo, ¿te dicen Samu o tenés algún apodo ahí? No, me dicen, todos me dicen Samu, me conocen por Samu nomás. Le pegás muy bien a la pelota. Acá nos cuenta Alan Farías que, bueno, ya lo sabíamos porque fue la final precisamente, pero, ¿te gusta mucho pegarle los tiros libres? Sí, sí, la verdad que cuando tengo una chance, no la desaprovecho y trato de poder hacer el gol. Pero cuando tengo un tiro libre, siempre trato de agarrar la pelota. ¿Alguna referencia a un futbolista en tu puesto que siempre hayas visto o que veas para tomar de referencia en tu formación como futbolista? Y yo admiro, me gusta más que nada el fútbol europeo y me gusta mucho Sergio Ramos. Muy bien. Muy bien. Bueno. Tiene las cosas que dijo que le gustan y que hace bien. Exacto. Buena, buena referencia. Es consecuente con lo que había dicho. Muy bien, muy bien. Samuel, te mandamos un abrazo grande. ¿Qué dice la familia todo esto? Porque recién el turco te preguntaba cómo te enteraste, etcétera. Digo... Es de acá de Quilm. Sí, sí. Por eso digo, cómo está compuesta tu familia y cómo lo viven ellos también, ¿no? Sí, la verdad que mi familia, cuando les conté todo eso, mi vieja, mi vieja se puso a llorar. Mis hermanos también estaban muy contentos. Pero... Pero nada, todo lo que estoy viviendo es todo gracias a ellos y por ellos. Y de la familia, ¿el único que salió del palo futbolista sos vos? No, toda mi familia juega a futbol. Tengo primos, tengo mi tío que fue jugador, llegó a jugar en primera también. Ajá. Y tengo mis primos que también juegan en las inferiores de Quilm. Muy bien. Que son más grandes que yo. Muy bien. ¿Quién te representa, Samu? Es el más chico de todo. ¿Quién te representa? ¿Quién me representa? Sí. Y Adrián Mazzolati y Facundo Fraga. Bien, bien, bien. Bueno, ya estás a full con eso, ¿no? Porque, a ver, los representantes también te tienen que dar una mano todo el tiempo. Yo no sé, tu familia es una familia de laburadores. Sí, sí, todos laburamos. Bien, bien. Bueno, muy bien. Samuel, un abrazo grande. A darle con todo, viejo. Felicitaciones. Bueno, un abrazo. Gracias. Chau, querido. Samuel Lucero, 16. Un nen. Un nen. Un nen.